La industria del entretenimiento es uno de los campos más lucrativos del mundo, y los actores figuran entre los profesionales mejor pagados de esta industria. A lo largo de los años, muchos actores han amasado fortunas que valen millones o incluso miles de millones de euros, y esta lista de actores más ricos ha ido fluctuando. A continuación, analizaremos a los actores más ricos del mundo y cómo derrochan sus millones. Jerry Seinfeld Jerry no es solo un genio sobre el escenario, sino también un inversor astuto fuera de él. Es conocido por sus exitosas inversiones en diversas empresas y propiedades. Con mil millones de euros, Seinfeld sabe un par de cosas sobre inversiones inteligentes. Todos tenemos algo que nos gusta y nos apasiona, la comida, la ropa, etc. Pero sorprendentemente a Seinfeld le apasionan los coches, y vaya si los tiene. Su colección cuenta con algunos de los vehículos más raros y codiciados del mundo. Está formada por más de 150 coches, entre ellos un Porsche 550 Spyder de 1955, un Volkswagen Beetle de 1960, un Cadillac El Dorado Seville de 1958 y un Porsche Speedster de 1958. Ha vendido unos 17 de sus coches en subastas por valor de 22 millones de euros. Estas joyas automovilísticas no solo han proporcionado alegrías a Seinfeld, sino también una revalorización, lo que las convierte en una inversión inteligente. La afición de Seinfeld por los bienes inmuebles también está bien documentada. Ha poseído varias propiedades de alto standing, como una mansión de 32 millones de euros en Los Hamptoms y un apartamento de 17,5 millones de euros en Nueva York y una finca de 13,5 millones de euros en Telluride, Colorado. Con un buen ojo para el lujo y un don para descubrir joyas ocultas, Seinfeld ha demostrado ser un astuto inversor inmobiliario, y al parecer le gusta demasiado tomar café. Este tipo compró una cafetera de 17.000 euros. ¡Vaya 17.000 euros por una cafetera es una suma enorme! Así las cosas, Seinfeld no solo es un maestro en hacernos reír con sus hilarantes observaciones sobre la vida cotidiana. También ha contribuido a cambiar el mundo con sus esfuerzos filantrópicos. Una de las principales obras benéficas de Seinfeld es su participación en la Fundación David Lynch, que ofrece formación en meditación trascendental a veteranos, jóvenes en situación de riesgo y víctimas de la violencia doméstica. Seinfeld también apoya desde hace tiempo a la Fundación Good Plus, antes conocida como Baby Boogie, fundada en 2001 por su esposa Jessica Seinfeld, y que proporciona artículos esenciales como ropa, cochecitos, cunas, así como otros artículos de primera necesidad a familias necesitadas. Además, Jerry participa activamente en esta organización, de la que es portavoz y defensor nacional. Así que la próxima vez que veas una repetición de Seinfeld o uno de sus especiales, dedica un momento a apreciar al hombre que hay detrás de la comedia. Puede que sea un maestro en hacernos reír, pero también es un maestro en hacer del mundo un lugar mejor. Tyler Perry El camino de Tyler hacia el éxito no fue un camino de rosas, sino que más bien podemos decir que fue un buffet de abusos y adversidades. Sin embargo, se negó a dejar que su pasado dictara su futuro y se dedicó a escribir como salida terapéutica. Se calcula que el patrimonio neto de Perry, en 2023, rondará los 1.000 millones de euros. Cuando se trata de ideas y movimientos empresariales inteligentes, Tyler no es un jugador pequeño. Estamos hablando de inversiones inteligentes y buen sentido de los negocios. Tyler posee otras propiedades en Georgia y California. Una de sus inversiones más notables fue en una finca de 133 hectáreas situada en las afueras de Atlanta, Georgia, conocida como Tyler Perry Studio, que contiene muchas mansiones, una gran granja, instalaciones de producción y postproducción. El estudio ha desempeñado un papel importante en el resurgimiento de la industria cinematográfica de Atlanta y ha atraído a grandes producciones como Black Panther y Vengadores Endgame, que se rodaron en sus instalaciones. Este estudio también está equipado con 12 platós de sonido que se dedicaron a iconos negros de Hollywood que inspiraron y animaron a Jerry a lo largo de los años, personajes conocidos como Oprah, Halle Berry, Denzel Washington y muchos otros. Otras de sus propiedades son una mansión de 3.200 metros cuadrados en Atlanta, cuyo valor se estima en unos 100 millones de euros. También tiene una mansión de 14,5 millones de euros en Beverly Hills, California, que compró en 2017. La propiedad cuenta con 1.600 metros cuadrados de espacio habitable, 8 dormitorios y 12 baños. Perry también posee una lujosa mansión de 21 millones de euros situada en el acomodado barrio de Buckhead, en Atlanta. La propiedad que compró en 2007 tiene más de 1.500 metros cuadrados e incluye 7 dormitorios, 9 baños y un gran salón de baile con capacidad para 200 invitados. A pesar de su éxito, Tyler Perry nunca ha olvidado sus raíces y las dificultades por las que pasó durante su infancia y ha retribuido constantemente a su comunidad. Tiene un largo historial de trabajo filantrópico que incluye donaciones a distintas organizaciones benéficas, apoyo a iniciativas educativas, además de ayuda en casos de desastre. En 2019, Tyler Perry pagó los saldos del IAway de más de 1.500 clientes de Walmart por un total de 434.000 euros. Este acto de bondad saltó a los titulares y le valió elogios generalizados del público. Tyler Perry también apoya a varias organizaciones benéficas como Feeding America, la NAACP, Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, y ha creado la fundación Tyler Perry que se dedica a prestar apoyo financiero para diversas causas benéficas. El éxito y la generosidad de Perry sirven de inspiración a muchos, y su legado seguirá influyendo sin duda en las generaciones futuras. Dwayne Johnson Dwayne, la Roca Johnson, es conocido por muchas cosas, su físico cincelado, su chisporroteante paso por los cuadriláteros, su carismática personalidad y sus dotes interpretativas. Pero este hombre es mucho más de lo que parece. Sus inversiones, su impresionante cartera de propiedades y sus obras benéficas. Según Celebrity Network, su patrimonio neto ronda los 800 millones de euros. Este hombre sabe cómo hacer que un dólar llegue muy lejos. Desde su participación en la marca de tequila, Teremana, hasta su propiedad de la liga de fútbol XFL, Johnson tiene un don para detectar oportunidades que le reportan grandes beneficios. Su perspicacia para los negocios es tan impresionante que si alguna vez decide retirarse de la actuación, podría convertirse fácilmente en asesor financiero. De hecho, estamos seguros de que su cartera de inversiones es más impresionante que sus bíceps, y eso ya es mucho decir. La Roca tampoco se queda atrás en lo que a propiedades se refiere. Tiene una mansión de 3,4 millones de euros en Miami. Esta propiedad consta de 1.200 metros cuadrados, 6 camas, 7 baños, una casa de gimnasio que él llamó paraíso de hierro, una exquisita decoración interior y mucho más. De hecho, esta mansión es digna del rey que definitivamente es. También posee una mansión de 9,5 millones de euros en Georgia y una granja en Virginia, donde le encanta estar con su familia. Tiene muchas otras propiedades que alquila o en las que vive, pero no te dejes engañar por el tamaño de sus propiedades. Johnson es un hombre de gustos exigentes y sabe cómo crear un ambiente acogedor en cada una de sus casas. No nos extrañaría que pasara el tiempo libre en una de sus propiedades viendo HGTV y soñando con nuevas ideas de diseño. Pero quizá lo más impresionante de Johnson es su compromiso con la generosidad. Es un defensor incondicional de numerosas causas y organizaciones benéficas, como la fundación Make a Wish, que ayuda a conceder deseos a menores con enfermedades críticas de entre 2 y 18 años, los hospitales infantiles y la fundación Dwayne Johnson Rock, que ayuda a los niños en situación de riesgo y con enfermedades terminales. La generosidad de Johnson no tiene límites y siempre encuentra nuevas formas de utilizar su fama y fortuna para hacer del mundo un lugar mejor. La roca es algo más que una estrella de cine musculosa, es un tenaz inversor, un magnate inmobiliario y un filántropo extraordinario. Tanto si hace gala de sus músculos financieros como de los de verdad, no se puede negar que la roca es un tipo impresionante. Shah Rukh Khan Shah Rukh Khan, también conocido como el rey de Bollywood, es un nombre muy conocido en la India y en todo el mundo. Cuando se trata de amasar fortuna es una de las fuerzas a tener en cuenta. Ha acumulado una fortuna a lo largo de los años gracias a sus inversiones, propiedades y hábiles negocios. Y cuando se trata de caridad, SRK es un verdadero héroe que utiliza su riqueza e influencia para marcar la diferencia en el mundo. Pero hablemos un poco de sus inversiones. Ha invertido en varias empresas, entre ellas una productora llamada Red Chili's Entertainment, que produce y distribuye películas, y un equipo de cricket. Es copropietario de Kolkata Night Riders, un equipo franquicia de la Indian Premier League, IPL. Con semejantes inversiones, no es de extrañar que SRK tenga un patrimonio neto de más de 770 millones de euros. Khan no se detuvo ahí, invirtió además en empresas como Kizania, un parque temático cubierto para niños donde tiene una participación de alrededor del 26% en las cadenas de centros de entretenimiento. Parece que nuestro hombre no es de los que rehúyen a hacer inversiones audaces. En lo que respecta a las propiedades de San, digamos que está a la altura de su título real y son sencillamente asombrosas. Posee un lujoso bungalow llamado Magnat, situado en el elitista barrio de Bandra, en Bombay. La casa tiene unas vistas impresionantes del mar Arábigo y vale la friolera de 200 millones de rupias. Con una sala de estar en la que podría acomodar un pequeño ejército y una terraza con increíbles vistas panorámicas de la ciudad, Magnat es un testimonio de la personalidad de Sarru Khan. La mansión se ha convertido en una atracción turística en la que los fans se reúnen a menudo para poder ver a la estrella. De hecho, se sabe que se producen grandes atascos en la zona. Pero el rey de Bollywood no se limita a vivir la gran vida, también cree en la retribución a la sociedad, lo que le ha valido el título de El Canda Divoso. Es el fundador de la fundación Mir, cuyo objetivo es ayudar a los supervivientes de ataques con ácido y también ha apoyado a otras organizaciones benéficas como Make-A-Wish Foundation y Child Rights and You, CRY, Kulkata Foundation, que se centra en promover la salud, la educación y la preservación cultural. Las obras benéficas de SRK no han pasado desapercibidas. Fue galardonado con el Crystal Award en el Foro Económico Mundial de 2018 por su liderazgo en la defensa de los derechos de las mujeres y los niños en la India. También cree en el uso de su estatus de celebridad para crear conciencia sobre los problemas sociales. Ha participado en varias campañas, como la Pulse Polio Campaign y la campaña de concienciación sobre el VIH SIDA de la Organización Nacional de Control de Sida, NACO. Como se dice en Bollywood, Picture Abibaki High Merdost. La historia aún no ha terminado, amigo. Estamos impacientes por ver más historias de éxito y aventuras inspiradoras de Sarru Khan. Tom Cruise Tom Cruise es un nombre muy conocido en la industria del entretenimiento gracias a sus éxitos de taquilla y a su encantadora personalidad. Sin embargo, más allá del brillo y el glamour de Hollywood, Cruise también ha hecho algunos movimientos financieros únicos e impresionantes que han dejado a muchos asombrados. Una de las inversiones más notables de Tom es su participación en la Iglesia de la Cienciología, de la que es uno de sus miembros más destacados. Aunque las prácticas y creencias de la Iglesia pueden ser controvertidas, no se puede negar que la inversión de Cruise ha dado sus frutos. Según algunas estimaciones, su patrimonio neto ronda los 600 millones de euros. Cruise también ha invertido en otras empresas, como nuevas empresas tecnológicas e inmobiliarias. Según los informes, en 2007 era propietario de una mansión en Hollywood Hills, situada en Torrison Drive, Los Ángeles, California, de más de 900 metros cuadrados. Esta casa también consta de una piscina estilo laguna, un jardín de una hectárea, una hermosa terraza comedor y aparcamiento para toneladas de coches. Finalmente Tom vendió la propiedad por unos 11,4 millones de euros a Eva Longoria, es decir 300.000 euros menos de por lo que él la compró. No se detuvo allí, fue más allá para comprar otra mansión, un rancho rural en Colorado que tiene alrededor de 129 hectáreas y 900 metros cuadrados. Finalmente vendió esta propiedad en 2021 cuando la puso a la venta por la friolera de 39,5 millones de euros. Tom, sin embargo, compró otra propiedad en la ciudad de Clearwater, Florida. Se dice que esta casa está a pocas manzanas de la sede de la Iglesia de la Cienciología Internacional. Nos preguntamos si Tom renunciaría a la compra de propiedades, pero no él tiene el dinero por lo que puede hacer lo que desee. Además de sus inversiones y propiedades, Cruise también ha hecho algunos movimientos financieros únicos que lo distinguen de otras celebridades. Una de ellas es hacer sus propias escenas de riesgo en sus películas, lo que le ha ayudado a ahorrar millones de euros en seguros. Al asumir el mismo las escenas de riesgo, Cruise no solo ha conseguido que sus películas parezcan más auténticas, sino que también ha ayudado a los productores a ahorrar una importante cantidad de dinero. A pesar de su inmensa fortuna, Cruise también es conocido por sus obras de caridad. En 2003 se embarcó en un proyecto conocido como Proyecto de Desintoxicación de los Trabajadores de Rescate de Nueva York. Donó 1,2 millones de euros para el tratamiento de estos trabajadores. También ha apoyado otras organizaciones benéficas como la Fundación Make-A-Wish, Children's Hospice and Palliative Care Coalition, UNICEF y muchas otras. Su labor filantrópica sirve de inspiración a otros que pueden tener los medios para devolver algo a sus comunidades. Y aunque parezca una misión imposible, Cruise sigue encontrando la manera. George Clooney George Clooney, el elegante zorro plateado de Hollywood, no solo es famoso por sus galardonadas dotes interpretativas y su sonrisa de infarto, sino también por su buen ojo para las inversiones, las propiedades y las obras benéficas. Desde sus elegantes villas en Italia hasta sus proyectos filantrópicos, Clooney sabe cómo causar impacto tanto dentro como fuera de la gran pantalla. Según Celebrity, Nedworth tiene un patrimonio neto estimado de 500 millones de euros. La riqueza de Clooney puede atribuirse a su exitosa carrera como actor y a sus inigualables dotes interpretativas. George también tiene un toque de vidas cuando se trata de elegir los proyectos adecuados en los que invertir. Fue cofundador de Casa Amigos, marca que más tarde vendió por la friolera de mil millones de euros. Eso son muchas margaritas. También es embajador de marca del famoso café suizo Nespresso desde 2006, donde gana 40 millones de euros, lo que demuestra que sabe elegir un producto delicioso y ecológico a la vez. Y no olvidemos su inversión en el proyecto de satélite que pretende vigilar las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo. Las inversiones de George Clooney son tan diversas e impresionantes que resulta difícil seguirlas todas. Pasando a sus propiedades, como muchos otros famosos, George se ha asegurado de invertir sus ganancias profesionales en su cartera inmobiliaria. George Clooney es el orgulloso propietario de varias fincas de lujo en todo el mundo. Tiene su casa principal en Los Ángeles y fue su primera gran compra allá por 1995. También posee una propiedad conocida como Villa Oleandra, una impresionante villa en el lago Como, en Italia. Aquí es donde a Clooney le gusta pasar los veranos. ¿Y quién puede culparle? Con sus magníficas vistas, su ambiente sereno y su elegante decoración, Villa Oleandra, es el epítome de la clase y la sofisticación. Pero el señor Clooney no solo posee propiedades por placer. También es un inteligente hombre de negocios que sabe cómo obtener beneficios. Él y su esposa Amal compraron una mansión histórica en Inglaterra, que reformaron, y luego vendieron con pingües beneficios. Eso sí que es cambiar de casa como un profesional. Clooney tiene un corazón de oro y se dedica a hacer del mundo un lugar mejor. Es cofundador de la Clooney Foundation for Justice, cuyo objetivo es promover la justicia y los derechos humanos en todo el mundo. También apoya el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y ha ayudado a recaudar millones de euros para luchar contra el hambre en el mundo. Y no olvidemos su defensa de los refugiados y sus esfuerzos por llamar la atención sobre la crisis de Darfur. George Clooney no solo habla por hablar, sino que también hace lo que hace. En conclusión, George Clooney no es solo una cara bonita, es un astuto inversor, un sagaz propietario y un dedicado filántropo. Ya sea bebiendo tequila, descansando en su villa o defendiendo los derechos humanos, George Clooney siempre está causando impacto. Así que la próxima vez que lo veas en la gran pantalla, recuerda que este hombre es mucho más que un guaperas, es una fuerza a tener en cuenta. Robert De Niro, Bobby D, Bobby Milk o Keith Monroe, como le llaman cariñosamente, tiene una de las inversiones más notables que jamás hayamos visto y que, por supuesto, tiene mucho que ver con su impresionante patrimonio de 500 millones de euros. Es copropietario del Hotel Greenwich de Nueva York. Este lujoso hotel es el epítome de la sofisticación y el estilo, con su decoración ecléctica y un servicio impecable. No es de extrañar que el hotel se haya convertido en uno de los favoritos de los famosos y políticos, que acuden en masa a sus acogedoras habitaciones y servicios de alta gama. También es cofundador de la Fundación Tribeca, una organización sin ánimo de lucro que gestiona siete fondos distintos y programas de becas para apoyar financiera y artísticamente películas documentales independientes y proyectos interactivos. También es el orgulloso propietario de múltiples mansiones repartidas por todo Estados Unidos, como su impresionante finca en Gardiner, Nueva York. Esta propiedad es el sueño de cualquier amante de la naturaleza, con más de 39 hectáreas de terreno para recorrer y explorar. Y no te preocupes, De Niro no se olvidó de lo esencial. La finca también cuenta con una amplia piscina y un gimnasio totalmente equipado. Bobby también posee un hotel llamado Nobu Vila, situado en el interior del Kaiser's Palace de Las Vegas. Es el lugar perfecto para desconectar y olvidarse del estrés de la vida cotidiana. Este oasis cuenta con el famoso restaurante Nobu, una casa gimnasio, instalaciones para el bienestar y tratamientos adecuados. ¿Ahí he mencionado la cocina japonesa? ¿Que no puede faltar? Algunos dirán que tener varias mansiones es excesivo. Pero yo digo, ¿por qué no? Si has estado trabajando duro y te has ganado los medios para vivir como un rey, hazlo. Además, ¿a quién no le gustaría despertarse cada mañana con las vistas al mar o al skyline de la ciudad? También cree firmemente en la importancia de retribuir a la comunidad. Participa en varias organizaciones benéficas, como el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos. También representó al Empire State Relief Fund en la búsqueda de ayuda financiera cuando el huracán Sandy azotó la ciudad de Nueva York en 2012. No dudó en arremangarse y participar en los esfuerzos de socorro. Ayudó a distribuir alimentos y suministros a los afectados por la tormenta, e incluso abrió uno de sus restaurantes para que sirviera de refugio a los necesitados. También se ha dicho que una parte considerable de los beneficios del Hotel Greenwich se destina a obras benéficas locales. ¿Qué le depara el futuro a este genio inmobiliario? El tiempo lo dirá, pero una cosa es segura. Las inversiones de Robert De Niro son siempre una apuesta segura, ya sea comprando inmuebles de primera en la ciudad, adquiriendo villas en primera línea de playa en el Caribe, o simplemente disfrutando de su trozo de paraíso en las Catskills, De Niro sabe cómo hacer una inversión inteligente. Así que si alguna vez te encuentras con él en Nueva York, no te sorprendas si está por ahí marcando la diferencia a su manera. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, o Yellow, como se la conoce cariñosamente, ha dejado huella en la industria del entretenimiento. ¿Pero sabías que también ha hecho grandes movimientos financieros fuera de su carrera musical y como actriz? Así es, Yellow no es solo una triple amenaza, con su faceta de cantante, actriz y empresaria. También es una maga de las finanzas. Desde este año, su patrimonio neto asciende a la asombrosa cifra de 400 millones de euros, lo que consolida su estatus de peso pesado de Hollywood. Yellow sabe muy bien cómo invertir su dinero. Ha invertido en varias empresas a lo largo de los años, entre ellas una cadena de gimnasios llamada Viva Móvil y una cadena de televisión llamada Nubo TV. También ha invertido en varias empresas emergentes, entre ellas una que vende bebidas saludables a base de vallas de Akai. Y en lo que se refiere a propiedades, Yellow no es ajena al mundo inmobiliario. A lo largo de los años ha tenido propiedades impresionantes, como una mansión de 10 millones de euros en los Hamptoms y un ático de 27 millones de euros en Manhattan. Pero Yellow no compra cualquier propiedad, tiene buen ojo para los inmuebles con potencial. Pero no todo es ganar dinero para Yellow. También es una gran defensora de las causas benéficas. En 2017 donó un millón de euros para ayudar a las víctimas del huracán en Puerto Rico. Y en 2021 lanzó la iniciativa benéfica Yellow Belleza Resplandeciente Sin Límites, que dona una parte de las ventas de su línea de belleza para apoyar a las comunidades subrepresentadas. Yellow no solo tiene un corazón de oro, sino que sabe cómo utilizar su influencia para tener un impacto positivo. Recientemente Yellow ha movido ficha y ha invertido en la fintech Akons Grow Inc., con lo que ha ampliado su red empresarial para ganar más terrenos financieros únicos. Según todos los indicios, Yellow no solo es un artista con talento, sino también una empresaria inteligente que sabe cómo hacer que su dinero trabaje para ella. Desde inversiones a propiedades y donaciones benéficas, Yellow ha demostrado que no tiene miedo de arriesgarse y probar cosas nuevas, y está claro que no va a aflojar el ritmo a corto plazo. Con un patrimonio de 400 millones de euros, podemos decir que es una auténtica jefa financiera. Mel Gibson Mel Gibson no es solo un rompecorazones de Hollywood y un actor de talento. Con un patrimonio neto estimado en unos 425 millones de euros, parece que sabe un par de cosas sobre cómo hacer movimientos financieros inteligentes. Y también le encanta adquirir propiedades, por no decir otra cosa. Es conocido por su impresionante cartera inmobiliaria, que incluye una mansión de 600 metros cuadrados en Malibú, un rancho de 160 hectáreas de unos 29,5 millones de euros en Costa Rica y una isla privada de 15 millones de euros en Fiji. Uno solo puede imaginarse las fiestas que debe dar en estos lugares tan asombrosamente hermosos. Ojalá pudiéramos conseguir una invitación. Pero las inversiones de Gibson no se limitan al sector inmobiliario. También es un ápido coleccionista de arte y en su colección posee obras de Picasso, Chagall y Warhol. Además no olvidemos su incursión en el negocio del tequila con su propia marca K. Aunque a Gibson le gustan las cosas buenas de la vida, también es increíblemente generoso con su fortuna. Es donante habitual de varias organizaciones benéficas, entre ellas Mending Kids International, una organización sin ánimo de lucro que proporciona atención médica a niños necesitados. Gibson es también un defensor de la salud mental y ha hecho donaciones a organizaciones como el Barbara Sinatra Children's Center, que ofrece servicios de asesoramiento a niños que han sido víctimas de abusos. Por supuesto los movimientos financieros de Gibson no siempre han sido fáciles. En 2009 sufrió un costoso divorcio que le costó unos 425 millones de euros. Pero a pesar del revés, la fortuna de Gibson ha seguido creciendo a lo largo de los años, demostrando que incluso las batallas más duras de Hollywood se pueden superar. Gibson ha demostrado que la riqueza puede utilizarse para el bien y eso es algo por lo que todos podemos brindar. ¡Gracias!